...equilibrio financiero que han de presentar al haber superado el objetivo de déficit de 2015, formulada por don Ángel Martínez Lorente, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el autor de la pregunta para formularla. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿qué medidas de ajuste los presupuestos van a plantear en el plan de reequilibrio financiero que han de presentar al haber superado el objetivo de déficit de 2015? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señoría, agradezco la pregunta que me formula porque el Gobierno de la región de Murcia está firmemente comprometido con la estabilidad presupuestaria por una cuestión de principios y también porque es una política que se ha demostrado eficaz en la solución a la crisis económica que hemos sufrido. Así, en los últimos cinco años, el déficit de la comunidad autónoma de la región de Murcia ha pasado de 1.349 millones de euros en 2010 a 660 millones de euros en 2015. Se ha reducido a la mitad. Paralelamente, hemos pasado una crisis profunda en que nos dejó el Gobierno socialista a crecer en un vigoroso 3,1% en 2015, es decir, reducción de déficit e incremento del PIB. Como saben, el Ministerio de Hacienda ha publicado la cifra de déficit para 2015 para las comunidades autónomas situando el correspondiente a la región de Murcia en el 2,38%. Esta cifra supone una reducción de 70 millones de euros, es decir, un 0,36 del PIB, menos que en 2014, lo que sitúa a la región de Murcia como la tercera comunidad en reducción del déficit del país. Y déjenme decirle que el último semestre del año pasado fue el de mayor intensidad de reducción del déficit desde que existe serie histórica. También quiero destacar que este esfuerzo se hace en un contexto especialmente difícil, como saben, sistema de financiación injusto aprobado por el Gobierno socialista, afrontando la implantación de nuevos tratamientos para la hepatitis C, que han supuesto un importante impacto en salud, pero también económico, en el último año de justificación de los fondos europeos en el periodo 2007-2013, por lo cual ha habido que acometer importantes inversiones y, finalmente, devolviendo parte de la extra a los empleados públicos. Y, dicho esto, quiero trasladarles que el Gobierno dispone de una hoja de ruta para conseguir el equilibrio presupuestario final de la legislatura. Esta hoja de ruta se basa en los siguientes principios. El ritmo de reducción del déficit va a estar condicionado a garantizar la prestación de los servicios básicos para los ciudadanos. Para este Gobierno lo importante son las personas. El ritmo de reducción del déficit también debe ser el adecuado para no perjudicar el crecimiento económico de la región. Y, por último, debemos ser sensibles, como ya hemos puesto a manifiesto en el presupuesto 16, a aquellos colectivos más desfavorecidos por la crisis, especialmente, prestando especial atención a la renta básica de inserción y a la dependencia. Y la devolución del esfuerzo debe ser compatible con la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios. Conforme a estos principios, basamos la estrategia de reducción en tres ejes. He dicho los principios y a los ejes. Continuar potenciando el crecimiento económico con reformas que ya anunció desde el día de la investidura Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la región. El objetivo de esta batería de reformas es la creación de empleo y el crecimiento de la actividad. La definición de un nuevo modelo con unos pilares sólidos que nos haga más resistentes a coyunturas económicas desfavorables. La voluntad de convertir a la región en el mayor espacio de libertad económica mediante un proceso de simplificación administrativa que reduzca los trámites burocráticos a personas y a empresas o el apoyo al aumento de la productividad de nuestra economía, al aumento de la competitividad y de la anteriorización. Con todo esto, subiremos los ingresos como ya está sucediendo. Les recuerdo que en 2016 nuestros ingresos han crecido en 254 millones. Sin embargo, nuestro presupuesto solo ha subido en 20 millones, un 0,5% y pensamos crecer a 3%. Esto es reducir el déficit, incrementar los ingresos, no incrementar tanto los gastos. En segundo lugar, es condición necesaria la revisión del sistema de financiación autonómica que tanto nos penaliza 225 millones con respecto a la media y mucho más con respecto a la comunidad mejor financiada. Y, por último, nosotros somos un Gobierno responsable. No solamente esperamos al sistema de financiación, sino que hacemos gestión. Es decir, hay que eliminar cualquier gasto que no aporte nada para conseguirlo. Por lo tanto, insisto, hay tres vías. Reformas, que incrementen los ingresos, modificar el sistema de financiación y gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, yo creo que a usted le gusta ser sincero. Tiene ahora una oportunidad. Decía antes la consejera de Sanidad de la crítica constructiva. Vamos a intentar hacer una crítica constructiva, pero vamos a intentar ser serios. Vamos a ver. Incremento de los ingresos. ¿Sabe usted de sobra? Mejor que yo, porque usted tiene los datos mejor que yo. Es decir, yo el porcentaje exacto no lo puedo calcular. Usted posiblemente se pueda acercar más que yo. Que el incremento de la actividad económica no supone mayores ingresos hasta el año que viene. Puesto que la mayor parte de los ingresos que recibimos son transferencias del Estado que vienen en función de los ingresos del año anterior. Por tanto, decir que vamos a cumplir el objetivo de éxito en 2016 con un incremento de la actividad económica, pues sabe usted que no es cierto. La revisión del sistema de financiación, pues sabe usted que con mucha suerte, con mucha suerte entrará en vigor para finales de este año. Con muchísima suerte dadas las circunstancias políticas que tenemos en este país. Por tanto, pretender que vamos a mejorar nuestra financiación en 2016 por una reforma del sistema de financiación, bueno, y el Betis lo mismo, van a la Liga, pero no es muy probable. No es muy probable. Si hay alguna afición al Betis, que me perdonen. Bien. Ustedes dicen que van a cumplir el objetivo de déficit y que no van a tocar el gasto social. Gasto social, sanidad, educación. Teníamos antes también aquí a la consejera de Educación. Como usted sabe, eso se lleva la mayor parte del presupuesto. No es posible ajustar para alcanzar el 0,3% de objetivo de déficit sin tocar ni sanidad ni educación. No es posible. Y usted lo sabe. Y, por tanto, o escondemos la cabeza como la avestruz debajo de la arena o le decimos claramente a los ciudadanos de esta región que vamos a tener que hacer ajustes duros. O la tercera opción, que es la tercera opción que estamos tomando los socialistas en las comunidades que estamos gobernando. Es decirle claramente al señor ministro y al señor Rajoy que no podemos cumplir el objetivo de déficit y hay que dar soluciones. Ustedes pretenden estar en los dos lados. No vamos a tocar la sanidad ni la educación y vamos a cumplir el objetivo de déficit. Obviamente, escuchándole entre líneas, parece que quiere usted deducir que vamos a cumplir el objetivo de déficit a largo plazo. Pero, desde luego, en 2016 no. Cuando aprobamos los presupuestos sabíamos que no y hoy seguimos sabiendo que no. Puesto que sabíamos todos que los presupuestos, y usted mismo los haya reconocido, usted ya lo dijo que no se iba a cumplir el año pasado. Bien. Por otro lado, en sus cifras, usted ha dicho ahora un 2,30 y tantos, creo recordar, que ha dicho que hemos tenido déficit el año pasado. Otros datos dicen que es el 2,52. Pero, vamos, el Tribunal de Cuentas nos ha dicho que durante muchos años aquí se ha estado infravalorando el déficit. Es decir, el déficit que se declaraba era más de 300 millones más alto de lo que realmente era, porque, especialmente por la parte que tiene que ver con el Servicio de la Ciudad de Salud, que el déficit que viene por ahí se encubría de alguna forma y no lo computábamos. Por tanto, hemos de temer que el problema es más gordo, más gordo, decirlo así coloquialmente, de lo que ustedes nos dicen. Por tanto, tenemos un problema, tenemos, como usted sabe, dos escritos del Ministerio, combinándonos a que en un plazo breve, muy breve, eran 15 días cuando los enviaron, por tanto, pues ya han pasado varios, no sé cuántos nos quedarán, declaremos la no disponibilidad de crédito en cuentas de esta comunidad autónoma. Y la reunión que ustedes tuvieron ayer con el señor ministro, que solo les sirvió para gastar combustible de Cartagena, perdón, supongo que se hacían de Murcia, de Murcia a Madrid y Madrid-Murcia, porque para otra cosa no sirvió, porque el compromiso de que vamos a formar una comisión ya estaba dicho anteriormente, en concreto al señor Simo Cux se lo dijo el 4 de abril, ¿verdad? Vamos a formar una comisión para estudiar el sistema de financiación, eso ya estaba y más ustedes no han conseguido, y si hubieran conseguido más, me imagino que hubieran estado prestos a presumir de ello. Por tanto, tenemos esos escritos, los cuales nos obligan a lo que nos obligan, nos obligan a un ajuste, y lo que quisiéramos saber es cuánto ajuste vamos a tener que sufrir. Y siempre usted que por nuestra parte, cuanto menos mejor... Señor Martínez Lorente, por favor, vaya terminando. Cuanto menos mejor, y tendrá todo nuestro apoyo para negociar con el señor ministro y para que ese ajuste sea el mínimo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Señor consejero, había agotado su tiempo y había excedido en seis minutos. No, no, al revés, al revés, había excedido en seis segundos. Es que ha agotado su tiempo, ha agotado su turno en la primera ronda. Lo siento, pero es como va esto. Lo siento, señor consejero. Pregunta a orar empleo.